Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Thunder Night y en este video te demostraré cuál es el secreto para subir el pase de batalla. Yo sé que hay muchos videos donde te explican que juegue en este mundo, que use esta racha de puntos, que haga esto y lo otro, pero realmente cuando tú lo pruebas y haces lo mismo que te explican en los videos, tu pase de batalla no sube tan rápidamente y no te dan la misma cantidad de puntos que te muestran en el video. Yo te voy a demostrar que las bajas no es realmente lo más importante que toma en consideración el Call of Duty Mobile para subir el pase de batalla y darte muchos puntos para este. Si tú quieres saber qué es lo que realmente Activision y Call of Duty Mobile toma en consideración para subir el pase de batalla, quédate en este video que te lo voy a demostrar rápidamente y te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer en cada partida que juegues para poder subir tu pase de batalla rápido y que te den muchos puntos. Bueno amigos, antes de que vean este video, les recomiendo que vean el video pasado que hice relacionado con el pase de batalla y cómo subirlo rápido. Esto tiene que ser así porque en este video no voy a explicar muchas cosas que ya dije en ese otro video. En ese otro video dije el mapa que deben utilizar, las rachas de puntos, las ventajas, en fin, dije muchas cosas que no voy a volver a explicar en este video y si no ven ese video pasado no van a entender lo que les voy a explicar en este video para que puedan subir el pase de batalla. Yo muchas veces o todo el tiempo que he jugado Call of Duty Mobile pensé que si hacían muchas bajas me iban a dar muchos puntos para el pase de batalla. Pero esto no es así. En el video pasado muchas personas me están comentando yo hago 70 bajas a Thunder pero no subo el pase de batalla, simplemente me dan 8000 puntos y no me dan los 22.000 puntos como tú mostraste en el video. Y otras personas también se están quejando que este método no funcione. Pero lo que ellos no saben o lo que yo no dije en ese video es este secreto que les voy a mostrar en este video ahora. Ahora les voy a estar mostrando varias capturas finales de las partidas que jugué y vamos a ver si ustedes logran descifrar el secreto antes de que lo diga. Si ustedes logran descifrar el secreto comentenmelo en este video para ver si lo supieron antes. No se vale hacer trampa después que yo lo diga, decir ah, era esto. Si lo logran descifrar comentenmelo. Aquí les estoy mostrando esta primera captura de pantalla. En esta partida obtuve 51 bajas, 21 muertes y 68 asistencias. Y para el pase de batalla me dieron 12.000 puntos con 655. Como ven en esta partida obtuve 9.395 puntos para el pase de batalla. Vamos a ver con cuántas bajas me dieron esta cantidad de puntos y cuál es la diferencia entre esta y la otra. Como vemos, aquí solamente hice 53 bajas, 6 muertes y 47 asistencias. Vamos a hacer una comparación a ver cuál es la diferencia entre una y la otra para que en aquella me dieran 12.000 y en esta es simplemente esa cantidad tan baja de puntos para el pase de batalla. Como estamos viendo en la foto, en la primera partida obtuve 51 bajas, menos bajas obtuve y me dieron más puntos para el pase de batalla. ¿Qué está pasando? ¿Call of Duty tiene un error? ¿Es un bug? ¿O cuál es el secreto? ¿Por qué en la segunda partida si hago menos bajas me dan más puntos para el pase de batalla? ¿Qué será? Vamos con otro ejemplo para que ustedes vean que sigue sucediendo lo mismo partida tras partida cuando hago la comparación entre una y la otra. Bueno amigos, en esta siguiente partida no me fue tan mal, fui VIP y me dieron 12.040 puntos para el pase de batalla que es bastante para subir el pase de batalla prácticamente es un nivel. Ahora vamos a ver con cuántas bajas me dieron esa cantidad de puntos y a ver si existe una diferencia entre las otras. Aquí obtuve 39 bajas, mucho menos bajas que en las primeras dos partidas que les enseñé y me dieron 12.000 puntos para el pase de batalla. Vamos con otro ejemplo y después vamos a hacer una comparación entre los cuatro casos a ver si podemos descifrar el secreto que tiene Carlos Duty Mobile para darte más puntos para el pase de batalla aunque hagas menos bajas y aunque pierdas. Bueno amigos, como están viendo en este caso estuve 21.000 puntos para el pase de batalla solamente con 50 bajas y me mataron 6 veces. Vamos a ver y a hacer la comparación entre las cuatro partidas a ver cuál es la diferencia en esta partida en particular que me dieron esa cantidad de puntos para el pase de batalla. Bueno mi gente, como están viendo en esta comparación en el primer caso con 51 bajas obtuvimos solamente 12.000 puntos en el segundo caso con más bajas con 53 bajas obtuvimos 9.000 puntos en el tercer caso con solamente 39 bajas obtuvimos 12.000 puntos para el pase de batalla y el último caso mi gente es fuera de liga obtuvimos con 50 bajas 21.000 puntos para el pase de batalla. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas partidas para que en una me dieran esa cantidad de puntos y en otra me dieran tan poco como 9.000 puntos? Se los voy a decir ahora. Vamos a analizar detenidamente esta comparación de las diferentes partidas que obtuve. En el primer caso obtuve bastantes bajas pero simplemente 68 asistencias y me dieron 12.000 puntos. En el otro caso las mismas bajas prácticamente y 47 de asistencia y me dieron 9.000 puntos. En el otro caso 71 asistencias y me dieron los 12.000 y en el último caso obtuve 223 asistencias. Esto quiere decir que el secreto para subir el pase de batalla es que tenemos que hacer la mayor cantidad de asistencia posible para que así nos den muchos puntos para el pase de batalla. Aquí queda demostrado que hacer muchas bajas no es la opción más inteligente para poder subir el pase de batalla. Si tú conoces a alguien que se compró el pase de batalla y no sabe cómo subirlo compártelo en este video para que él también se entere de este secreto y lo pueda subir rápidamente y obtenga muchos puntos. Suscríbete a este canal si te gustó este video y te funciona y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!